Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Me duele el corazón, siento que todo cambió, me duele la vida por tanta desilusión Dime lo que pasó, que fue lo que sucedió, que fue lo que mató este gran amor Dime lo que pasó, que fue lo que sucedió, que fue lo que mató este gran amor Siento que me mintió, no sé lo que hice, si te fallé dímelo, va a entender Explícamelo, pero te fuiste, por eso digo Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Me duele el corazón, siento que todo cambió, me duele la vida por tanta desilusión Dímelo, dímelo ya, tú sabes que te di amor, y no pienso volver jamás Tú me pagaste así, yo te quería pa' mí, si llorabas, siempre estaba ahí Nunca me dijiste, que no sentía lo mismo, que yo sentía por ti Siempre pienso que, no hay amor, es imposible, solo personas incapaces de luchar por el tuyo Sabes que te amé, por eso digo hoy Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión Me duele el corazón, siento que todo cambió, me duele la vida por tanta desilusión Me duele el corazón, me duele la vida por tanta desilusión Mi corazón le tiene miedo al amor, porque sufre, le pago con sesión